La inseguridad que más nos aqueja es para la vía al norte entre Remolino y El Bordo. Y da la casualidad que ayer salió un retén del ELN en el peaje del Bordo, en el Mango, después del Bordo. Entonces no estamos mintiendo, no hay seguridad en esa vía. Pues en reuniones previas, y por eso estamos aquí con la viceministra de Defensa, nos argumentaron que el Estado colombiano tiene un déficit presupuestal y que los recursos para la fuerza pública no son suficientes, que están haciendo el mayor esfuerzo para lograr la organización de dos grupos meteoros a nivel nacional y esperemos, pues con todo este tema de inseguridad, que dentro del acuerdo quede que un grupo de esos meteoros venga a este tramo, ya que hace dos años fue la promesa del viceministro que se iba a instaurar un grupo militar meteoro en esta ruta.